¿Qué tal? Buenos días. Así nos vamos de Córdoba Capital. Estamos un poquito tristes, la hemos pasado estupendamente bien. Y nos vamos rumbo a San Marcosier. Dejamos la ciudad y volvemos a la naturaleza. Desde Córdoba Capital tenemos 140 kilómetros por recorrer, donde cruzamos el Camino del Cuadrado y tomamos la ruta 38, pasando por el Valle de Punilla hasta el ingreso a San Marcosierras. Para los que no vengan con auto, sepan que llega hasta aquí las empresas de buses Sarmiento y Ersa. Tenemos un breve trayecto más por asfalto, pero antes de ingresar al pueblo, el camino se vuelve de tierra. ¡Suscríbete al canal! Así llegamos al centro y frente a la plaza se encuentra nuestro hospedaje. Estamos esperando que nos atiendan en el hotel. Ya llamamos dos veces y no aparece nadie. Son las 12 y media del mediodía. Johnny fue a buscar a alguien a ver si pueden atender. Hace 10 minutos estamos esperando. Bueno, al fin y al cabo nos dieron la habitación. Es una habitación privada la que pedimos. La chica había ido a hacer las compras. Estamos al mediodía, como habíamos dicho, 12 y media al mediodía. Estamos en una posada, un hostel. Estamos en una habitación bastante pequeña. Estoy tratando de hacer una toma lo más decente posible. Vamos a contarles que nosotros contratamos una habitación privada. En este momento no tenemos luz porque no funciona la lamparita, pero es un detalle. Por eso hay poca luz. Bueno, les contamos que esta habitación privada iba a ser como una cama matrimonial. No lo fue, pero no importa. Nos dieron esta habitación que tiene cuatro camitas y un baño privado. Bueno, les contamos que vamos a estar 24 horas aquí en el pueblo para recorrer y mostrar lo más que podamos. Sí, así que ahora en un ratito salimos para empezar a recorrer. Les mostramos un poco más el hostel donde nos hospedamos. Es muy simple y sencillo, pero tiene un ambiente muy relajado. Comenzamos a recorrer San Marcos Sierra. Deben haber unos 32 grados más o menos. Vamos a tratar de hacer lo que podamos realmente porque hace muchísimo calor. Y estamos en la plaza principal. La verdad que el lugar es precioso, además de pintoresco, colorido, muy muy lindo. Esta es la plaza principal Cacique Tulián. Un lugar mágico y emblemático. Con hermosas esculturas, juegos para niños, flores y árboles. Sin lugar a dudas, este es el lugar de encuentros del pueblo. Está de más decirlo, pero no podemos dejar pasar el mencionarles el colorido y el ambiente de paz y tranquilidad que se respira en este lugar. Frente a la plaza se encuentra la iglesia San Marcos. Que fue terminada en 1691 y remodelada en 1734. Desde entonces, conserva su fachada. Lamentablemente, la encontramos cerrada. La mayoría de los lugares para comer también se encuentran frente a la plaza principal o en las cercanías. Tenemos desde lomiterías y parrillas hasta casas especializadas en pastas. Sin embargo, también se destacan las opciones vegetarianas y veganas. Y los negocios de productos regionales y de huertas orgánicas de los lugareños. A tan solo dos cuadras de aquí nos encontramos con el río San Marcos. Este es uno de sus balnearios. Como nosotros lo visitamos en noviembre, que todavía es época seca, tiene poco caudal de agua. Pero igualmente, como se ve, se puede disfrutar. Junto al río encontramos esta, que es una de sus ferias artesanales. ¡Suscríbete! Cruzamos el río por uno de sus puentes y nos vamos hacia los túneles vegetales. Estamos en los túneles vegetales, otro lugar que tienen que visitar aquí en San Marcos Sierras. Aproximadamente unos 900 metros de la plaza principal. Se puede llegar, pero lamentablemente el calor hoy es mucho. Sí, por lo cual se agradece lo del túnel. Nos viene genial. Hacía tanto calor que decidimos volver para buscar el auto y recorrerlos con la comodidad del aire acondicionado. Lo ideal para visitar los túneles vegetales es recorrerlos caminando o en bici. En este camino delineado por la Copa de los Árboles podrán encontrar productores locales y artesanos que exhiben sus productos, pero por estar fuera de temporada y siendo las 3 de la tarde, los encontramos todos cerrados. Y desde acá decidimos ir a visitar uno de los balnearios del río Quilpo. Estamos en el río Quilpo. San Marcos tiene dos ríos, el río San Marcos y este, el río Quilpo. Este está aproximadamente 4 kilómetros del centro de San Marcos. Se accede muy fácil por un camino de arripio y nosotros que estuvimos viajando todo el día, estamos un poco cansados, vinimos a descansar y a pasar un momento aquí, a este lugar. Este río es cristalino y tiene ollitas y extensas playas que permiten combinar el relax y el entretenimiento. Sin lugar a dudas, es un lugar imperdible para pasar la tarde y refrescarse. Este es un sector ideal para que disfruten los niños, pero si avanzan un poco más, hay piletones donde encuentran una mayor profundidad. Nos despedimos de este lugar y de regreso al pueblo ascendemos al Cerro de la Cruz. Bueno gente, empezamos a subir al Cerro de la Cruz, tomamos la decisión de que haga mucho calor. Vamos a ver cómo nos va y cómo llegamos. Vamos a intentar llegar hacia arriba. Cerro de un poquito y lejos todavía, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Cerro de un poquito y lejos todavía, vamos a ver qué pasa. Creemos que estamos a mitad del camino, va bastante bien, lo que pasa es que como dijimos anteriormente, hace mucho calor, pero no es tan complicado, vemos cómo llegamos hasta arriba. Sí, la verdad que por ahora no presenta ningún tipo de dificultad, más que lo que les decía Néstor del calor, que es mucho. Ya casi llegamos, estamos arriba, en la cima, ahí tenemos la Cruz. Bueno, costó, la última parte, bastante empinada, pero ya estamos. Este es otro de los íconos del pueblo y las imágenes desde aquí hablan por sí solas. ¡Gracias! ¡Gracias! El esfuerzo vale la pena llegar hasta aquí arriba. Se tienen unas vistas increíbles de lo que es San Marcos Cierras. Sí, y todo el entorno, sí, porque también se ven los líos, el barrio, 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 el barrio. No se lo pueden perder, tienen que venir y llegar hasta la cima. Al bajar del cerro nos encontramos con otra de las ferias que se arma junto a la plaza. Como dijimos al inicio, este es el punto de encuentro del pueblo, en un entorno muy familiar y en este caso disfrutando de un espectáculo. Llegando la noche, el pueblo va encendiendo sus luces y de manera muy cálida, sus bares y restaurantes van cobrando vida y se llenan de gente. Con paisajes encantadores y una filosofía de vida particular, con un ritmo lento, repleto de armonía y paz, lejos del estrés, podemos decir que es un lugar para instalarse y hacer un cambio de vida. San Marcosierras, entre callecitas de tierra, el sonido de las guitarras, el aire puro y la belleza de sus paisajes, es un lugar para disfrutar todo el año. Si te gustó este video, no olvides dejarnos tu like y todos los comentarios que quieras. Pasa también por todas nuestras redes sociales y si no te has suscrito al canal, puedes hacerlo en este momento. Los esperamos en nuestro próximo destino. ¡Gracias! ¡Gracias!